Hola, hoy voy a jugar aquí con mi amigo, ¿cómo se llama? Gabriel. José Gabriel, no sé qué demonios. José Gabriel, un cantante o algo así. ¿Cómo se llama el cantante? ¿Cómo se llama el cantante? Juan Gabriel. Juan Gabriel, eso, así te llamas, ¿no? No. Bueno, voy a jugar con el gol. Y obviamente va a perder. Bueno, en este juego que no sé cómo se llama, se llama Campain... Campain of Heroes 2. Campain of Heroes 2 Beta. Es un beta de Steam. Que obviamente va a estar cerrado mañana o pasado mañana. ¿Quién sabe? Bueno, este, lo pueden comprar, supongo yo. Si no, no me importa. No importa, no lo compren. No me interesa. Por unos baratitos, 60 dólares. Sí, está bien caro. Bueno, este, no lo compren. No se los recomiendo. Bueno, este, ya. Bueno, vamos a empezar a jugar. Ya, ya puedes moverte si quieres. Puedes empezar a perder. ¿No me podía mover? Eh, te... Bueno, ya. ¡Geniarro, se marcha! Sí. ¿Sí tienes retraso? No. No. Bueno, ya. Juego culiao. Sí. Ocuparemos el territorio. Ocupenlo, ocúpenlo, ocúpenlo. Hagan lo que quieran, pero no estén aquí. De flojos, como yo. Flojera absoluta. Bien, bien. ¿Crees que quieres poder ganar? Sí. No. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Podría, podría pasar algo malo, como, no sé. Se corta la con aquí. Trataré de atacar rápido y... ¿Y ser tero? Y destruirte. El territorio es nuestro. Esperemos que pasen. Se corta la conexión. A ver, please, soldados. ¿Necesita que demolamos algo? Para algo les pago, con comida. ¿Con comida? ¿En serio? No. Me voy a poner en las vías de tren, a ver si... Ingeniarros, esparrando órdenes. No creo que pase nada. Ingeniarros, tenemos órdenes de capturarlo. Ah, sí, cierto. Puse el punto medio, ahí todos se matan, creo. Tengo idea. Bien, 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 bien. Ah, claro, ¿qué estoy diciendo? Me pregunto qué pasaría si... El maldito mouse... Dejara de responder. Sí, estamos unidos. ¿Me necesita que construyamos algo? Se dio una lástima. Vamos, Ingeniarros, debemos asegurar una zona. Ah, es de esos mapas que están cortados por la vía, ¿sí, cierto o no? Sí, creo que es el mapa. ¿Eh? Creo que es el mapa cortado por la vía. No, no, por la vía, perdón. Por la... Por el mar. Estúpido, ma. Por lo que sea, en realidad. Creo que es un lago. Es un lago gigante. Es un río, perdón. Es un río. Es un lago gigante, este, con Coterax. ¿Eh? ¿Necesita que demolamos algo? Demuelan esa casa, pero después. Mientras tanto, Yukari pasa un tren. ¡Uuuu! Nos ataca su infantería. No es cierto, yo no he atacado nada. ¡Atacen! ¡Arigo, nos trajo! ¡Involución! ¡Una revolución! ¡Una granada mierda! ¡Una granada mierda! Yo no decía nada de Cantinflas. Mátenme. Cantinflas. Ingeniarros esperando órdenes. ¡Apuntos centros! ¡Apuntos centros! ¡Apuntos centros! ¡Apuntos centros! ¡Apuntos centros! ¡Apuntos centros! ¡PARA NOSOTROS! ¡PARA NOSOTROS! Así hablan, yo no tengo la culpa. Luego así, cuando dicen algo. ¿Nunca te ha pasado que estés jugando? Y digan algo así. Y tu mamá te verreo. ¿Como qué? ¿Como cualquier cosa? Digas, no, yo no estoy jugando. ¿Quién estoy jugando? No entiendo. Bueno, ya, ya. A ver, ¿qué iba a hacer? Así iba a destruir, ¿eh? Que digan, ah, que digan algo así como. Ajá. En el, o sea, en el juego y crean que... Sí, en el juego. Ah, ya, no. Ingenieros, espate a la espera de órdenes. Yo cuando juego, juego, juego. Fear, no. Cualquier cosa así, pero, si ves que lo traducen a español, a este, castellano. Español. Sí. Este, luego empiezo a... ¡Nos atracan! Pío, ¿qué es lo que estoy haciendo? ¡Joder! ¡No me maten! ¡No me maten! ¡No me maten! ¡Pelotón! ¡Van a ir! Todavía no tengo soldados y todavía no estás atacando. ¡Ataque, en ataque! ¿Qué demonios me está atacando? ¿Por qué se fueron a meter hasta allá? ¡Regresense! ¡Hoyan, huyan! 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 ¿Dónde están mis demás ingenieros? Tienen uno de arena aquí. Podrán quebrantar nuestro... ¡Hoyan, huyan! ¡Hoyan, huyan! ¡Segura el territorio! ¡Vamos para allá! ¡Si lo quieres, se lo conseguiremos! ¡Un palotón enemigo nos ha visto! ¿Qué hace? No puedo ni avanzar. ¡Ejército rojo a sus órdenes! Claro, o sea, cuestión del destino. Que ya no haya... ¡Lo capturaremos! ¡Mátalo, mátalo! ¡Disponemos de más reclutas! ¡No! ¡Qué pésima puntería! O sea, están a como al menos de 10 metros. ¡Qué lástima! ¡No! ¡¿Dónde coño está?! ¡Estamos en combate! ¡Niñoros listos! ¿Qué pasó? ¿Se murieron todos? Uno se está en el fuego y le está disparando y... ¡Venga eso, regresen! ¡Retirada es inmortal! ¡Retirada! ¡Era una bruja la están llamando! ¡Pero dónde, Ingeniarros! O sea, está en el fuego ahí, no le hace nada. ¡Repare el camaradas! ¡No se mueve! ¡Hay unidades nuevas en el campo! ¡No se mueve el mono ese! ¿Qué tal la historia? ¡El sector es nuestro rostro! ¡Vaya, tante de esta mierda! ¡Ya se movió! ¡Ahí está matador! ¡No! ¡Al suelo, granada! ¡Una orden! ¡Por carajo! ¡Camaradas, hemos montado un hospital de campaña en la comandancia! ¡Oh, un bonito hospital! ¡¿Qué te utilizas, camarada?! ¡Eh! ¡Oh, ¿eh?! ¡Yo no hice nada! ¡Lol! ¡No, en serio! ¡Yo no hice nada! ¡¿Qué es esto?! ¡Maten a la bruja allá! ¡Maten a la bruja! ¡Ah, son los monos esos que salen al lado de... ¡Ah, camarada! ¡Eh, bueno, de mi campaña o lo que sea! Creo que son enfermeras ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Una enfermera! ¡Fuerzas enemigas intentan capturar nuestro territorio! ¡Ah! ¡Sí, así se hace! ¡Hemos perdido más tropas! Bueno, al menos... ¿Cuáles son las órdenes, camarada? ¡Ataquen! ¡Ataquen! ¡No dejen uno solo! ¡Allá vamos! ¿Qué iba a hacer así? ¿Morir? ¡Nos disparan, cuidado! ¡Aparte! ¡Una medalla o una bala! ¡Camarada, por favor! ¡Qué delanio crezca es! ¡Qué piseria! ¡Maten todos! ¡Contacto con la infantería enemiga! ¡Mato abierto! ¡Mato abierto! ¡Que esos perros no te abriesen nuestros dentes! ¡Listos para construir o demoler! ¡Estamos sufriendo bajas! ¡Por qué no! ¡Esos cabrones nos están machacando! ¡Ah, no está quemando! ¡Listos para infantería! ¡Una vez que han tenido el uso para intervenir! ¡No importa! ¡No importa! Todavía puedo ganar. Todavía puedo ganar. Todavía sirve. Todavía sirve. ¡Sí! ¡Ok! ¡No! ¡Ostras! ¡No te va a servir para... ¡Ah! ¡Ay! ¡Ay sí lo mató! ¡Nada! 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 ¿Qué es eso? ¡Oh, Dios mío no! ¿Necesita que construyamos algo? ¿Estás usando maldito mavos? Sí, sigan construyendo, sigan construyendo. Disponemos de más unidades. ¿Necesita que demolamos algo? Quiero que... ¿Demuelan esto? No, eso no. Quiero que... Lo necesitamos terminado para ayer. Sí, por favor. Para ayer, para mañana. Si fuera para ayer sería bueno, pero no. Muy tarde. O sea que ya tenía que estar hecho. Exactamente. Muy tarde, exactamente. Así que lo querías para ayer. Sería una lástima que no fuera ayer. ¡Ya está! Te equivocaste de día. Ajá. A ver. ¿Click? ¡Click! ¡Servir al pueblo es la más digna de las ocasiones! ¡Ingenial! 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 Ya pueden atacar a los tanques. Yo no te la digo. No, no. Los tanques se ponen atacar a los tanques. ¡Vamos a asegurarlo! Bueno, escuché que uno dijo... Todas las francesas hacen eso. Es que... Esos rusos son unos loquillos. Sí. Ok. ¿Y qué pasó con ese anime de los tanques? Ya no... No, o sea, yo no lo he visto. ¿Ya acabó? Yo no lo veo. Es que... Pero estás en... ¿Te unes a las páginas? Es que no hablan de ellos. Yo por eso conozco varios. No. Últimamente sobre todo están, este... Está la moda de Shin. ¡Vamos, camaradas! ¿De Kyoshi? Sí. Yo le digo Kyoyin. Porque es Kyoyin de ellos. Kyoyin. Ajá. ¡Avención! ¿Y Kyoyin es el... Ha llegado una dotación de portero. Yo no sé lo que es, pero... ¡Esperando! ¡Pero sin asomar la cabeza! ¿Sí, Jin? Kyoyin. Jin. Sí, Jin es humano. ¿Qué demonios haces? ¿Yo? ¡Ortero a la espera de órdenes! Nada. ¡Ingeniarlo abatido! Mátenlos antes de que hagan algo. Mátenlos antes de que hagan algo. ¡No perdáis la fe! Son todos ingenieros. El otro debe de una mujer entre mi pelota. ¡Necesita algo! Debe ser a la enfermera. ¡Ortero en movimiento! Si está cerca de la base, sí. ¡Ven con ellos! ¡Hemos perdido más... Métanse, pero tengan cuidado con el... ¡Necesita que demolamos algo! Puede ser posible. ¡Capturaremos! Las unidades esperan órdenes. Yo tengo como dos mil puntos. Dos mil puntos. Allá abajo. ¡Iniciando construcción! Voy a morir. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué monos mandas a un mortero salta de mí? ¡Cierra a todos de aquí! Mátenlos, mátenlos. ¡Tengo un mortero en la mierda! ¡Aquí mortero! ¡Al momento! ¡Una granada! Parece que shit no. Regresen, huyan, huyan. ¡Es Rodney! ¡Volko! ¡No se confía! ¡Ingeniaros listos! Bueno, no estaba quemando. El mío, creo, ¿no? Sí. Creo que sí. El del mortero. ¡Ingeniaros de combate! Le voy a contratar a las enfermeras para que luego... Para que los rescaten a todos. A ver si pueden. Sí. ¿Necesita que construyamos algo? ¡Están construyendo ya! ¿Necesita que construyamos algo? Sí, construyamos un sándwich. Pues... A ver. Todos deberíamos hablar sobre la revolución. Es que iba a decir, todos deberíamos hablar sobre nuestros sentimientos. ¿Por qué eso? Están sentados entre la fogata. Bueno, entre el fuego del árbol. Estructura completada. Ok. ¿Necesita que demolamos algo? No. Quiero que se mueran. ¡Ingeniaros esparrando! Por eso, piensas, matas a tus amigos. Ya los maté a todos, ¿no? No sé. A ver. Te envío a todos a que se mueran. Todos los matas. ¡Vamos a borrar el objetivo! Bueno, tal vez yo los trato de rescatar haciéndolos como conejos. Destino confirmado. Maldito Maus no sirve bien, haga clic. No sé, el mío tampoco se mueran. Necesita que dem... ¡Vamos! ¡Para nosotros! ¡Para nosotros! ¡Ingeniaros en marcha! ¡Marcha! ¿Qué quiere decir algo sobre Mars, Simpsons? No, es Mars ya. Es el tipo Mars. ¡Marcha! ¿Madocha? No, el gato de... El silvestre. Silvestre? Sí. Es que como que saca la lengua. Sí, sí. ¿Necesita que construyamos algo? Me pregunto si puedo atacarte aquí. No, yo creo que no. Sería una lástima que alguien te matara. Sería una lástima que alguien decidiera incendiarte. No. Eso no es una lástima, sería normal. ¡Nos ataca su infanta Ria! ¡Nos ataca en esos 10! ¡Sue miedo! ¡Desenteren a esos fascistas! ¿Necesita ingenieros? ¡Una granada a mierda! ¿Ves? ¿Crees que voy a perder la pierna? Volvemos a la base ahora mismo Igual ya me iba a ir El enemigo está rodeando nuestro territorio ¿Necesita que demolamos algo? Han llegado nuevas unidades Se me hace que hiciera el mapa ¿El mapa? Sí ¿No estaba en la mochila? No, el mapa que era el que me trababa Ah, sí, sí Puede ser, pero no era el mismo mapa El tamaño es el mapa, ¿no? Ajá, se supone que este mapa es más chico Sí, por eso Mochila, mochila Cuidado con ese tanque ¿Qué más pasó? No sé No se atacan La valiente No le pasó nada Es una bruja Dulce olvido Es lo único que pido No 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 Tenemos una nueva unidad Se morí Bueno, se morían todos mis monos Todos tus monos te van a morir No Nunca, no mientras esté vivo Aquí reclutas Ah, sí, mis misiles Vamos allá No está mal Prepárate para un spam ¿De qué? Vamos de camino ¿De misiles? ¿Misiles? Sí ¿Por qué? No sé Los misiles son... No sé Los misiles son gays No, no, por favor Ahí está ¿Esta mierda está envejeciendo? Imagínate un misil Con cara de... Ya no hay ca... ¿Ya ves? No, regresate 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 Necesitamos Uy En vez de construir Babicadas de arena Construyen búnkeres Con metrallitas Me hace muy hermano ese No sé ni para qué Sigue arrastrándose Ok Ok No tengo mucho que hacer en realidad Los que murió Tal vez Enfermeras Vayan Hagan algo Hagan un sandwich Si las revenistas Te atacan No tendrán razones No, no tendrán razones Yo no dije que Estuvieran obligados Hagan un sandwich Por favor Si tienen dinero Si no es de dinero Una de otras No hay envidia No creo que Tenía muchos Muchos Yo creo que Unos Tengo ahorita 870 Más o menos Son suscriptores 800 Yo creo que Tengo como 3 Pero Supongo que Unos 70 Más o menos Son los que son Reales Los demás Son multicuentas No No tanto Multicuentas Sino que Son tarados Que van y se Suscriben Porque creen Que voy a hacer Más videos Del poni Si exactamente Disfruten Del silencio Mientras Durra Camarada Creo que fue A ti A quien no te gustaba Que El final Del 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 oni De los ponis Malos Feos El final Donde sale El Rainbow Dash El final ¿De qué hablas? Ah ¿El de Swag? Si El de Swag No No me gustó Mucho Como que No era Demasiado Extraño Si Estuvo Demasiado Simple Muy Monochino Pero bueno No vas a La carne Nada Ya voy Espérate Toco te siga Afresurando Tómate Tu tiempo Tampoco Quiero morir De por si Voy a morir Pero bueno Ejército Rojo A sus órdenes Yo quiero un ejército ¿Tengo un ejército ¿Tengo un ejército? ¿Tengo un ejército? ¿Escuchó algo? Escuché algo No sé No sé ¿Qué será? ¿Nos ataca? ¿En dónde? Sería un lástima Aquí Llegaremos ¿Qué demonios haces? Nada En realidad No con nada Monstruo maligno Maldito requisito De veterano ¿Veterano? Sí Ah De las unidades Ah Nos atacan blindados enemigos ¿Qué pasaría si Tenemos además De más reclutas? Decidí De más reclutas No sé No Ha creído un pelotón de infantería Muerte antes que rendición Supongo yo que brota la explosión Sí, la explosión Pero tampoco es para tanto La dotación de mortero está lista Para el combate ¿Por qué no puedo sacar a Spiderman? Spiderman medieval Los tanquistas se carren muy especiales Sí, sustentí Cuando lleguemos a Berlín Buscaré utensilios de cocina alemanes Su acero es el mejor Si quieres cocinar Es que se las robaban Todas las cosas Se las robaban Luego Ha llegado una dotación De mortero Su 76 Adelante Sí, yo la verdad Los confundí con los morteros ¿Qué matas a todos los muertos? Ya me los mandas Directo La dotación de mortero está lista Para el combate Buena de embarcarse Las unidades esperan órdenes Ahí están los desmorteros Orden de movimiento recibida ¿Qué tal tú haces? ¿Qué tanto haces? Planeo destruirlo Me llevo Aquí Suska ¿Qué deseas? Demonios, necesito más petróleo Notación de mortero preparada Ok, empecemos con la Mortero en marcha Misión Este Suicidio Necesitabas fuerza O bien para barriar Camaradas Nada ¿Qué estás? Da, camarada Misión suicidio Su 76 en marcha ¿Por qué? Déjenle decirlo Hay un antitanque listo para el combate ¿Qué? Sí, camarada ¿Qué? Moveos Creo que voy a ganar Puesto que está haciendo un spam masivo como la última vez Mejor me preparo Huyan todos Se murió Voy a ganar No, 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 no No, por favor No voy a llegar tan lejos para morir aquí No, no, que se traje Que me saque O la última vez Por favor Por favor, no Por favor, no Te lo suplico Y va a ganar No Tenías nada más Dos tanques chiquitos Tenía dos tanques chicos Y varios anti Bueno, con eso Algún día voy a brincar Ya lo es mañana en la mañana Si es que sigue sirviendo el juego Sí Bueno, ya Ahora sí Sí, así está bien Bueno, este Eso fue Algo borroso ¿Qué si iba a ganar? Fue un juego Un juego muy simple Donde siempre gano como siempre Yo siempre gano en estos juegos El caso es que Probablemente no esté disponible mañana Y probablemente vayan a ver este video mañana Si es que lo ven Así que Qué mala suerte No van a poder jugar Te voy a destruir No, tampoco tú Bueno, este Esto fue todo Y adiós Chao Eso no es adiós Adiós Bueno, adiós Suscríbanse Denle me gusta Compartan Compartan Si no lo comparten Pues a mí qué Sería una lástima Que no lo compartan Bueno, ya Adiós Chao Adiós Chao Chau Gracias.